En el libro de Ruth, amén, el capítulo 1, bendito sea el nombre del Señor, agradecido de Dios porque Él es bueno, amén, porque para siempre es su misericordia y porque verdaderamente estamos bendecidos con Él. Así es, amén. Amén, pero estuve ahí en el puesto del deber y verdad que prediqué casi media hora, amén, y bueno, hoy vengo para desquitarme. Así que hoy día tendremos un cultito unas tres horas, ¿qué le parece para desquitarme? Dios les bendiga, Dios les guarde y estamos agradecidos porque Dios es bueno. Amén, el libro de Ruth, entonces hermanos, si lo tienen, amén, me pueden decir amén y vamos a leer entonces Ruth, el capítulo 1 al verso 6. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo, aconteció en los días que gobernaban los jueces, amén, tiempo de jueces, amén, no hay mucha sabiduría en los jueces para gobernar un pueblo, amén, pero dice que aconteció, amén, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Amén, no dice hambre ciertamente allí, en ese pequeñito lugar de Belén, sino que hambre en la tierra. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Entonces dice, murió y murió el emilec, amén, marido de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces dice, murió y murió el emilec, amén, marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos. Los padres se tomaron para sí, vencieron a la hija, el nombre de una era orfa y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos diez años. Diez años, tipo amén de mundo, amén o gracia, gracia. Dice, y murieron también los dos, Malón y Queleón, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus dueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 6, entonces se levantó con sus dueras y regresaron a los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab de Jehová que había visitado a su pueblo para darles pan. Padre Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por tu gran amor que tú has tenido para con nosotros en este día, amén, para poder hablarnos de la palabra. Yo seré cuidadoso en darte a ti el honor, la gloria, amén, el imperio y la potencia y todo lo que a ti te pertenecen, ya que yo creo, Padre, que simplemente soy un mocito, amén, que ha oído de Dios, que ha puesto aquí algunos puntos esperando poder desarrollarlos. Y soy verdadero delante de ti, oh Dios, para decirte que verdaderamente no sé cómo hacerlo. Señor, hay tanto material, hay tanto alimento que fue reservado, que fue almacenado para una novia palabra para este último tiempo. Así que yo espero, Padre, que la gracia de Dios me sea ayudando, Dios mío, úsame para la cruz de tu nombre. Padre, esta garganta que se siente, Padre, enroquecida, Padre, en esta hora suaviza las cuerdas vocales de manera que pueda hablar con confianza tu palabra. Y los que oyen, Señor, oigan, Señor mío, correctamente, unge los oídos que oirán, líbralos de oír erradamente y dame la gracia suficiente para expresarme delante de ellos y delante de ti, oh Dios. Te doy toda gloria, toda honra y pido permiso, Señor, permiso para entrar a exhortar tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia diga amén. Oh, aleluya. Dios le bendiga, tome el asiento. Amén, estamos agradecidos de parte del Señor. Amén, de hallarnos aquí en la casa del Señor. Amén, para transmitir a aquellos que están, amén, en una audiencia invisible. Porque no los vemos, Dios los ve, Dios sabe dónde están, dónde están sentados o qué están haciendo. Amén, al oír tu palabra. Amén, pero sí vemos que hay bastantes conectados. Amén. Y toda la gloria sea para el Señor Jesucristo. Así que agradezco al Señor por estos que están conectados. Amén. Y creo que cada creyente tiene palabra anclada en su alma. Amén. Así que nosotros, hermanos, cargamos promesas, amén, en nuestros corazones, amén. Y la promesa es promesa de resurrección. Porque nosotros sabemos que estamos siendo transformados por medio de la palabra hasta llegar a ser la imagen de Dios. Amén. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero producto de la caída, amén, nosotros perdimos esa imagen. Amén. Que se perdió, amén, producto de esa caída. Amén. Pero esa imagen no pasó a las manos de Satanás, sino que esa imagen, ese abstracto, ese título de propiedad, amén, pasó a manos del dueño original. Es cual es el Señor Jesucristo. Así que nosotros como creyentes, hermanos, entendemos por medio de un profeta, amén, cuando fuimos nacidos de nuevo, amén, que nosotros, amén, somos hijos de Dios, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Antes pensábamos que ahora éramos hijos, amén, como nos enseñaron en la iglesia pentecostal, acepta a Jesucristo como su salvador personal y usted será un hijo de Dios. Pero nosotros los creyentes siempre fuimos hijos, amén, siempre hemos sido hijos porque estábamos en la mente de Dios, amén. Pero, hermanos, por cuanto todos pecaron, amén, fueron destituidos de la gloria de Dios, amén. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, amén. Pero por medio de la sangre de Jesucristo nosotros hemos sido hechos cercanos, amén. Fíjense que antes ustedes estaban alejados. Yo y usted estábamos alejados de nuestra ciudadanía, alejados de Dios, amén. Son considerados, hermanos, verdaderamente, los gentiles perros, amén, y hermanos, los judíos, apartados de Dios. Pero la sangre de Jesucristo nos ha hecho cercanos. Así que use y guarden la palabra cercano, amén, porque tengo para ustedes un título en esta hora y el título es La Redención de Nuestro Pariente Redentor. Bendito sea el nombre del Señor. Y no acostumbro a poner, hermano, inspiración, amén, o pensamiento, pero hoy tengo, amén, una inspiración o pensamiento, como usted quiera expresarlo, amén, que es la pregunta, ¿Quién es el otro pariente más cercano? Así que estoy completamente nervioso, hermano, para explicarle quién es este otro pariente más cercano, amén, porque tenemos una audiencia invisible y tengo grupos de hermanos que están en WhatsApp, que son diestos en la escritura. Hermano, allí hay gente del milenio, allí hay gente del retorno, allí hay gente de diferentes ismos, diferentes doctrinas y también hay gente de la palabra. Pues entonces cada uno de ellos tiene la opinión. Entonces estos días los he dejado que hablen, hablen y hablen. Pues entonces, hermano, diré ese asuntito, ¿Quién es el pariente redentor? Amén. Uno que es más cercano, amén, que nuestro propio Señor Jesucristo. Pues entonces tiré eso allí, hermano, y quedaron a la expectativa y me han pedido, hermano, este mensaje. Amén. Y bueno, predicarle a ustedes no me hace tan nervioso, amén, porque ustedes, si yo fallo, ustedes tienen misericordia y me perdonan. Y ustedes, como ustedes tienen bien la puntería, usted sabe que todo hombre tiene falencia. Todo hombre falla. Y yo podría estar fallando ahora y arrepentirme el día de mañana por lo que acabo de decir. Amén. Porque el hombre, verdaderamente, hermano, va a la perfección. Los que somos de Dios vamos a la perfección. Y la revelación de Dios a mí me ha venido en forma progresiva. ¿Qué quiere decir eso en forma progresiva? Hermano, que no me ha venido así, de un tiro, amén, no lo he sabido todo instantáneamente, sino que lentamente a la medida de ir caminando, el Señor Jesucristo me ha ido revelando estos misterios. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo sé que soy hermano o estoy siendo transformados a la imagen de la palabra. Ahora, yo sé que este cuerpo, yo sé que tu cuerpo tiene que ser transformado por medio del Espíritu Santo. Puedo hacerte enseñanzas teológicas, hermano, puedo tratar de enseñarte muchas cosas, mamá puede enseñarte, papá puede enseñarte, pero nadie puede transformarte. El único que puede transformarte es la palabra de Dios. Así que yo creo firmemente que en la iglesia de Dios va a haber una cosa tremenda. La iglesia de Dios va a haber una cosa y dice el profeta, y ella se está preparando para entrar en ello ahora. Dice porque ellos lo han creído, amén, y la novia, amén, hermano, lo ha creído de todo corazón. Y aquellos que verdaderamente, hermano, han dejado de creerlo, lo han rechazado por causa de las barreras denominacionales. Y dice, el profeta dice, y yo dudo que ellos puedan creer una cosa como esta. Amén. Y yo creo, hermano, que es difícil que una persona, hermano, que está asociada a la denominación, una persona que se ha apartado de Dios, pueda llegar a ver una cosa como esta. Porque el profeta dice, o andas en luz, o estás en tiniebla. Así que eso es lo que hace la luz. Dice el profeta, la luz ciega a la gente, o la luz le enseña la senda. Así que hablando, hermano, como el nuevo ministerio nos enseña, yo creo que viene un estremecimiento mundial sobre la tierra. Y yo sé que las cosas que le he dicho son la verdad. Y en el día del juicio yo me encontraré diciéndole a ustedes estas mismas cosas. Así que le damos gracias a Dios por este mensaje enriquecedor, que tiene muchas cosas profundas, hermano. Y quiero continuar con esta preciosa ilustración de la palabra viva de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque, hermano, aquí en este libro de Ruth, que apenas tiene cuatro capítulos, pero cuatro capítulos muy profundos, este libro de Ruth tiene personajes, amén, que la vida de ellos se relacionan con nuestras vidas. Hermano, cada uno de esos personajes, hermano, está relacionado con la vida de uno o de otro, de una manera u otra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo le doy gracias a Dios, hermano, que el Dios de los cielos me permite ver cuál es mi posición mientras Él nos revela esta Sagrada Escritura. Primero quiero decirle que todas las decisiones que hacemos, aquí en el emilec, amén, noemí, amén, malón y que león está haciendo una decisión. Y usted también y yo hacemos decisiones. A veces hacemos decisiones de separarnos de esto, de cortar con esto, o de comprar aquello, o de dejar de tener aquello. Son decisiones que hacemos y ellos hacen una decisión aquí y nosotros vemos que a veces las decisiones arrastran tremendas y terribles consecuencias. Hay decisiones, hermano, que arrastran bendiciones, amén, como el caso de esta mujer llamada Ruth que está en este libro, amén, una mujercita que no tenía, hermano, el negocio porque cuanto ella, amén, era una moabita, aleluya, bendito sea Dios, amén, por cuanto ella verdaderamente, hermano, no tenía negocio con Dios, ella pensaba que no tenía negocio con Dios, pero, hermano, Dios sí tenía negocio con ella. Pero fíjese, hermano, la consecuencia o la bendición que arrastra esta mujercita llamada Ruth por haber decidido, amén, porque ella no tenía por qué irse a una tierra extraña, ella no tenía por qué irse a una tierra donde no conocía a la gente, donde no sabía sus costumbres, ella se había desenvuelto en su tierra de Moala, cual era su tierra, y no sabía nada, hermano, de la tierra de Belén. Pero ella se había enamorado, o digámoslo así, se había cautivado por una descarriada llamada Noemí, porque Noemí no era una creyente, y así cualquier hombre, hermano, como le decía, se puede ir a otra iglesia y todos piensan que un buen creyente, que un buen hijo de Dios, pero tal es un descarriado. Pero el lenguaje, el verbo, la palabra, lo que él usa, hermano, impresiona a la gente. Y es lo que sucedió con esta mujercita llamada Ruth. Ve usted, Ruth se allegó a su nuegra, y su nuera era una creyente, aunque estaba descarriada, aunque estaba en apostasía, ella se pegó, hermano, a Noemí. Y Noemí hemos sido enseñado, hermano, por la palabra, que representa la vieja iglesia ortodosa, y que representa la vieja iglesia judía. Y también dijimos que Noemí en ciertas porciones está representada como la palabra. Por lo tanto, llevamos cuatro o cinco mensajes con respecto a estos ricos, enriquecedores, hermano, que nos ayudan a mirar mejor. Y si estamos fallando en dar en el blanco, pues nos ayudan a calibrar el rifle. Porque de diez tiros, amén, de diez tiros, usted tiene que dar los diez tiros en el blanco. Así que le damos gracias a Dios, hermano, porque, hermano, repito, la decisión de uno nos trae grandes bendiciones o nos puede traer tremendas y terribles consecuencias. Ahora vamos a estudiar el nombre de este hombre llamado Elimilek. No tan profundo, pero así por encima. Pero lo vamos a estudiar con cuidado. Porque el nombre de él nos va a mostrar luz. Nos va a mostrar algo precioso. Porque este nombre llamado Elimilek arroja que en su decisión él fue influenciado. Y usted quizás dice, hermano Cañete, mire, yo no veo a nadie en la Escritura que lo haya influenciado. Pero él fue influenciado por medio de su naturaleza. Por medio de su humanidad. Por medio de lo que él era. Y quiero decirle que lo único que nos puede apartar de Dios es nuestra naturaleza humana. Porque la naturaleza divina, el jalón que siente hacia Dios, lo sigue a Dios. No importa que Dios lo vaya a meter por una caverna, no importa que lo vaya a meter por un río, no importa que lo vaya a meter por un lugar peligroso, la influencia divina te hace seguir a Dios por todo el camino. Amén. Pero la humana te aparta de Dios. Porque la humanidad no se sujeta y tampoco puede. Eso nos enseña el profeta. Su humanidad no se sujeta ni tampoco puede. Además, la humanidad es enemiga de Dios. La carne es enemistad con Dios. La carne no tiene negocio, hermano Lillo, con Dios. Tu carne, hermano, no tiene negocio con Dios. Amén. Hay un atributo. Hay un yo invisible o un yo que está más adentro que tiene unidad con Dios. Pero la carne no. La carne es enemiga de Dios. Pues entonces, esa carne no se sujeta ni tampoco puede. Ahora, el nombre de El Emilek significa mi Dios es bueno. Diga conmigo el nombre de El Emilek significa mi Dios es bueno. Mi Dios es rey. Díguese el nombre. Tremendo nombre que cargaba este hombre llamado El Emilek. Amén. Mi Dios es bueno. Entonces, ¿qué llegaría a suceder si nosotros abandonamos un Dios bueno? El nombre de El Emilek significa mi Dios es bueno. Significa mi Dios es rey. Pero, ¿qué sucedería si abandonamos al rey que es el Señor nuestro Dios? Al Dios todopoderoso. ¿Ven? Ahora, ustedes nada bueno les espera si ustedes abandonan un Dios bueno. Si ustedes abandonan un Dios misericordioso al rey de reyes al que es al que era al primero y al último no esperen que algo bueno les suceda. Quizá usted dice mire, no tengo tiempo para servirle a Dios. Voy a dedicarme a mi trabajo voy a dedicarme a mis cosas así y no tengo tiempo para eso pero eso es abandonar a Dios. Usted dice bueno, yo me voy a quedar orando en mi casa yo soy un hombre bueno, no fumo no tomo no le hago el mal a nadie amén pero del momento en que usted está tomando eso que es contrario a lo que Dios estableció por un profeta desde ese mismo momento usted va a caer en desgracia. Usted dice no hermano que es desgracia si el cheque lo recibí este mes y ahora estoy recibiendo otro y me viene otro si puede hermano venirle muchos cheques pero a la larga aquí sucedieron diez años fíjense lo que ha sucedido hermano sucedieron diez años amén antes de eso hay un historial amén este hombre llamado Elimilec había abandonado al rey había abandonado al Dios bueno y nadie puede gozar de bendiciones eternas si abandona al Dios bueno ciertamente va a gozar de algunas supuestas comillas bendiciones o digamos más bien un bienestar pequeños exititos pero no serán eternos las únicas bendiciones eternas son permanecer al lado de nuestro Dios yo espero que le sea una buena enseñanza para usted ve usted Elimilec actuó por su pastor mente amén actuó por su humanidad no vaya a decirme a usted que el actuó porque el Espíritu Santo lo guió no no es lo mismo que Abraham Abraham fue enseñado por Dios salte de tu tierra y de tu parentela la obediencia de Abraham le traería bendición y usted sabe que cuando él se estancó y no continúa en el camino su padre murió tare y pasaron consecuencias con este hombre llamado Abraham porque la ordenera salte de esa tierra usted dice pero como puede ser posible que Dios me saque de la tierra hermano era lo que Dios estaba ordenando pero elimilec no recibió orden de Dios no no lo que pasó con él hermano en su mente carnal amén nos enseña a nosotros que nos trae mala decisión lo que hizo elimilec y el deber es nuestro en mantenernos hermano en el campo de vos en mantenernos en nuestro campo no importa lo que suceda no importa como estés en el caminar en el campo que Dios te puso amén tú debes quedarte quedarte allí no importa que atravieses por necesidades no importa que estés pasando por escasez no importa que en ese campo estés teniendo problemas todos los padecimientos que suceden en nuestras vidas son para hacer que mueran ciertas porciones de carnalidad amén los acontecimientos usted dice yo tuve problemas con el pastor tuve problemas con el hermano me choqué con fulano ese choque es para que en ti mueran ciertas porciones de carnalidad usted dice pero si yo no fui el que hizo eso amén pero eso hermano carnal no perdonar la falencia de tu hermano amén porque todos estamos sujetos a falencia y la escritura dice 70 veces pues entonces hermano ilustrando por esa área amén tú no puedes atravesarte por humanidades si vamos por la escasez amén la escritura dice que había hambre en la tierra no solo ahí sino que había hambre en la tierra pues entonces este hombre debido a la escasez debido a los problemas debido a las necesidades amén debido a lo que estaba pasando amén arrojó el Emilio cierta carnalidad que había en él amén fíjese el Emilio Noemi Malón y Kelion estaban en la casa del pan y usted puede ser un panadero y a veces falta el pan y es y es curioso porque el dicho dice en casa de herrero cuchillo palo entonces a veces sucede pero si en la casa del pan hermano eso va a pasar esa prueba va a salir adelante ve usted ahora ellos estaban en la tierra de alabanzas estaban en una tierra de adoración estaban en una tierra hermano donde estaba el Dios bueno estaban en la tierra del Dios todopoderoso amén estaban en esa tierra amén en donde ellos debían de permanecer unidos al Dios de los cielos ellos tenían que quedarse allí unidos porque estaban en la casa del pan bendito sea el nombre del Señor ellos debían permanecer fieles como un matrimonio amén que hace promesa hasta la muerte entonces a veces la mujer atraviesa por problemas por batallas a veces lo atraviesa el hombre pero ellos nunca deberían de separarse ellos deberían de quedarse unidos amén porque ya alumbrará el sol de nuevo bendito sea el nombre del Señor hermano el invierno no es eterno bendito sea el Señor ahora la única manera de que una persona sea parte de un Dios bueno es que esa persona caiga en amnesia espiritual y amnesia es una enfermedad amnesia es una pérdida de conocimiento y existen enfermedades espirituales y enfermedades naturales y entonces un alma o una persona herida amén puede enfermar puede entrar de algún virus o algo y trabajar allí y enfermarlo y si no había no aplican medicina matará su vida y estoy hablando de una vida espiritual y el profeta habla en el mensaje porque dice que mucha gente viene amén a la casa del médico dice y se mueren en los escalones amén y no entran hermano usted no culpe al médico él habla de que muchos se sientan amén en los escalones de la iglesia se sienten en la banca hermano y Dios les da la medicina y ellos no se toman la medicina cuantos enfermos hay yo conozco una mi esposa muchas veces amén ella va al médico el médico le da una receta pero dice esta pastilla no me la puedo tragar y esto no me la puedo no 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 están amargas ve usted y yo le digo pero si el médico se la dio usted debería y ella dice no no toma más bueno está bien Dios bendiga su fe porque es mejor caminar por fe verdad pero si usted va al médico hermano es necesario que usted se tome la medicina y yo creo que este gran médico el señor jesucristo tiene paramédicos y los paramédicos somos nosotros porque él es el médico pero ese médico nos da a nosotros la receta amén y dice que le apliquemos a usted amén la medicina y usted a veces escapa su brazo o a veces escapa su parte trasera porque no quiere la inyección y esa inyección lo va a sanar a usted porque no es receta mía sino la receta del gran médico entonces el problema es que como entra en enfermedad en una amnesia espiritual lo cual es pérdida de conocimiento y una pérdida de conocimiento te puede venir por una rabia la pérdida de conocimiento te puede venir por un enojo amén tú puedes ver un gran problema frente a ti amén y tú ves puedes venir una gran situación y tú no tienes una manera amén de deshacerte de ese problema y entonces vives ensimismado en el problema que no puedo que como lo hago y entonces algo pasa en ti hermano que los cables de la mente se atraviesan y pierde entonces el conocimiento de la realidad y cual es el conocimiento de la realidad de que si tú estás hermano en manos de un Dios bueno el sabrá como sacarte adelante solamente hay que dejarse llevar entonces fíjate una persona que tiene tremendos problemas tiene una sola manera de descantar sus problemas de cantarlos amén de que salgan amén y eso es doblando la rodilla niño y preguntar por qué por qué sí por qué usted tiene esa batalla por qué usted tiene ese problema por qué usted tiene esa necesidad por qué usted está pasando por eso porque no hay manera de que si usted está haciendo todas las cosas bien hermano le sucedan acontecimientos que verdaderamente le hagan salirse de las casillas amén porque yo conozco un hombre perfecto justo resto temeroso y apartado del mal que siempre se quedó del lado del señor amén y aunque había un desafío entre satanás y dios amén porque 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 le dijo no si anda de mover la tierra y caminar sobre ella no has visto y considerado mi siervo resto temeroso perfecto y apartado del mal amén si le dijo pero te sirve te sirve Dios acaso de balde no lo tienes bendecido tienes buena familia tienes buena hacienda tienes buenos animales tienes buenas cosas pero dámelo unos par de minutos y ves como el reniega en tu propia cara el le dijo ya tómalo pero no le tome su alma bendito sea Dios y entendemos todas las situaciones que pasó este jove bendito sea el señor entonces la única manera de apartarse de Dios de un Dios bueno es no resignarse al proceso que Dios está poniendo sobre usted y el consejo del culto pasado es que una persona que recibe el Espíritu Santo madura él tiene que madurar porque esta sabiduría que hablamos es para los que han alcanzado madurez esta no es sabiduría para niños esto es para los que alcanzan madurez ahora usted dice pero estoy trabajando en el campo de voz yo no debería de tener problemas pero dos o tres cultos atrás nosotros vimos a Ruth que tuvo tremenda fatiga que tuvo tremendo trabajo amén que era una mujer abnegada que trabajaba desde la mañana amén hasta la noche sin descanso en el campo de voz y cuando voz la vio niño dice la escritura amén de que él dijo quien es esa muchacha y pues entonces le dijo el que era jefe de la siega le dijo ella es Ruth que ha venido con Noemí y ha entrado a cegar y no ha descansado desde la mañana hasta la tarde le dijo ahora se le ha dado un ratito y está en la choza descansando y él dijo tráiganmela aquí y llamó a Ruth en el culto pasado lo vimos y le dijo buenas tardes como estás Dios te bendiga no le dijo nada lo primero que le dijo no te vayas a otro campo quédate en mi campo porque yo creo que con los hornos yo creo que vos sabiendo la batalla que estaba pasando era facilito elegir otro campo porque cuando tú estás pasando por horno entonces lo bueno es buscar otro campo donde no conozcas tus pasiones donde no conozcas tus pecados y donde nadie sepa nada de ti y entonces ese es un campo de extaxi pero la realidad no es esa la realidad es que hay una naturaleza y esta mujercita estaba trabajando sin descanso y lo primero que hace él hija mía no te vayas a otro campo y luego le da orden a los trabajadores que no la molesten y además le dice que le dejen caer gavillitas esa gavillita para estimularla para hacerle una mejor caminante para que ame más al señor pero ella estaba trabajando en el campo de vos y quiero decirte que trabajar en el campo de vos trae consigo trabajos trae consigo fatigas pero es necesario pasar por todo eso porque vos sabe que estamos en su campo y cada creyente para ser un perfecto creyente lo primero que tiene que dejar sus yoísmos yoísmos el yo yo he sufrido yo los conozco yo he pasado hambre yo no puedo además yo soy un hombre consagrado yo soy consagrado yo oro de día yo oro de noche y yo no soy bendecido y yo y yo y yo y anoten esta frase yoísmos hay muchos que caminan con el yoísmo y se paran frente a personas distinguidas y ellos el yoísmo quieren comprar la vida con ese hombre o con esa gente cuando debieran caminar cab y bajo sabiendo que todavía están en una una naturaleza humana que no ha sido redimida ahora que significa Noemí Noemí dijimos en el culto pasado que significa hermosa de acuerdo al profeta más profundo dice placentera delicada deleite fíjate hermosa delicada deleite pero que hizo esta mujer hermosa que hizo esta mujer delicada abandonó su tierra en los tiempos de prueba mire que torpeza hermano Joel abandonar su tierra amén en el tiempo de prueba la escritura dice que en el tiempo de hambre porque había hambre en la tierra y ella se apartó de su tierra por un mejor bienestar estar mejor estar mejor sentirme bien oh dijo uno es que ellos me aman te aman porque no te conocen me lo dijo a mí es que ellos me aman ellos me quieren si claro te quieren y te aman porque todavía no conocen tu naturaleza porque hay muchos miopes en los campamentos que no tienen vista de águila pero el profeta dijo converse cinco minutos con una persona y usted sabrá que espíritu tiene y yo sé los que han nacido de nuevo y sé los que no han nacido de nuevo bendito sea el nombre del señor pues entonces ella se apartó de la tierra para buscar un mejor bienestar ven ella que era hermosa placentera delicada amén deleite cuando se alejó de Dios vino a ser llamada mara y mara significa amargura ve usted porque no importa cual hermoso usted sea como cristiano si usted sea parte del Dios bueno llegará a tremendas amarguras que bendición puede venir sobre aquellos que apostatan ahora que significa malón y que león malón y que león tiene significado muy parecido malón que león tiene significado muy parecido pero por el significado de malón hallaremos que significa enfermo hay que ser enfermo para apartarse de Dios más encima apartarse de un Dios bueno hermanita entonces malón significa enfermo significa débil búsquelo usted hermano sea un vago como creyente simplemente sino que profundice y se da cuenta significa enfermo débil desgastado desgastado los problemas hermano José lo habían desgastado como vemos a muchos creyentes aleluya que se desgastan con un choquecito por aquí con una batalla por allá con una falta de esto y yo coloco mi esposa que a veces dice nosotros somos tan fieles a Dios porque no acontece esto en nuestro medio y yo la veo a esa ella amén como coqueteando satán allí amén tratando de meterle algo en la cabeza pero Dios sigue siendo bueno con nosotros las batallas y los problemas que tiene nuestro arrebatador no significan nada si nos quedamos del lado del Dios bueno bendito sea el nombre del Señor y esa es una gran verdad este era un hombre enfermo porque enfermo amén amnésico hay que hacer para apartarse de Dios significa gastado y significa desalentado te sabes lo que es desalentarse hoy está desalentado el hermano tiene una carita larga y hay otro hay otro más dice marchitado porque se marchita una flor le falta agua bien hermano y cual es el agua a palabra y si el pastor trae la palabra y el tal no se la toma entonces se marchita no tiene alabanza no tiene gloria a Dios no puede levantar las manos y usted lo mira está languidecido falta poco el que lo ayude para firmarle hermano porque no hay no hay hermano una vida en él no está tierno no 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 significa enfermo débil gastado desalentado marchitado amén es que alguien que sea parte de Dios repito debe ser un enfermo quizás se desgastó por los problemas se desalentó por el hambre pero este era un insano amén porque si era él hubiera estado sano le dice papá mamá yo no me aparto del Dios bueno y aunque todos me dejaren y aunque el vecino no quiere y aunque el mamá no quiere yo me quedo con mi Dios ve pero como era enfermo débil desgastado amén marchitado pues este hombre hermano tomó una mala decisión ahora que significa el nombre de Kelion Kelion significa destrucción fíjese lo que significa Kelion destrucción y usted dice hermano Cañite pero no tiene nada de parecido con malón porque malón significa débil desgastado desalentado marchitado pero un cristiano desgastado marchitado y débil va a terminar destruido y Kelion significa destruido decaer y significa marchitarse igualito que el otro ve usted que es lo que significa el otro era gastado desalentado y Kelion significa decaer marchitarse ve este hombre por medio de la unción de su nombre y por sus decisiones estaba destinado a la destrucción porque arrastraba una unción en su nombre el desfallecimiento el marchitarse ahora no importa ellos se fueron todo bien aquí hay pan más encima vinieron unas moabitas y las moabitas son más bonitas que las mujeres cristianas o aparentemente porque las otras se pintan y se arreglan ve usted se pone cosas postizas por allá por acá que usted no sabe con quien se está acostando amén porque tanta falsedad y entonces este hombre hermano cuando vio a esta muchachita dijeron que bien y se casaron pero no fueron muy felices porque el dicho sería y se casaron y fueron muy felices no no ellos se casaron hermano y aunque se casaron y tuvieron mujeres el fin de ello era perecer el fin de ello era destrucción y perecieron no porque Dios los empujó a perecer sino por su propia decisión como dije al comienzo nuestras decisiones nos llevan a veces a terribles consecuencias bendito sea Dios ahora el emile balón que león noemí nos dejan una gran enseñanza y Dios ha trazado un camino para los nacidos de nuevo ese camino para los nacidos de nuevo es por la vía crucifixión amén el camino de un verdadero hijo de Dios es vía crucifixión a la carne la carne tiene que ser crucificada amén la carne no tiene que ser adornadita y que bonito el hermano que precioso oh aleluya que gran predicador hay tremendos músicos no la carne hermano no tiene que ser mimada a la carne hay que matarla a esa carne hay que crucificarla ve usted esa carne tiene que ser crucificada amén y nosotros como creyentes tenemos que morir cada creyente está destinado a ser crucificado con Cristo como dijo Pablo ya no vivo ya yo mas Cristo vive en mi ahora estos hombres fueron puestos en Belén desde eternidad Dios los puso ahí en Belén Belén significa la casa del pan y en Belén ellos fueron puestos para llevar frutos Dios no te puso en esta iglesia amén para marchitarte Dios no te puso en esta iglesia hermano para vivir con un medio creyente Dios te puso para llevar frutos así que dele gracia a Dios los que están llevando frutos diga Señor te doy gracias porque me pusiste en este campo para llevar frutos amén amén ve usted ahora Belén fue la tierra donde Dios lo había plantado pero su humanidad su propia naturaleza su propio pecado se hicieron estériles en el campo no hubo fruto y no crecieron la gracia de Dios antes más bien ellos abandonaron a un Dios bueno ahora como consecuencia de abandonar a un Dios bueno como consecuencia de abandonar al Rey de Reyes ellos dejaron su herencia ellos renunciaron a su tierra renunciaron a su herencia dejaron su iglesia y se fueron a la tierra de Moab y dice que habitaron allá y perdieron toda la herencia que tenían allá en Belén y luego que más Noemí perdió a su esposo el Himilek que dejó que la herencia le cayera a cualquiera le podía caer al fulano o le podría caer al pariente redentor entonces que bendición les trajo ellos el abandonar a Dios entonces mi pregunta es para ustedes creyentes que bendición le trajo a esta familia la decisión que hicieron y podría decir hay alguna bendición en apostatar podría decir hay alguna bendición en abandonar al Dios bueno la respuesta es no hay pastor cañete ninguna bendición en abandonar a Dios y lo único que hay son calamidades fíjense la calamidad que vino a los 10 años después hermano en esta gente que abandonó la casa del pan que abandonó al Dios bueno que abandonaron el puesto del deber entonces la exclamación para mí sería Dios líbrame de apostatar de ti déjame quedarme no importa las críticas no importa los problemas no importa el diablo cuánto desgaste traiga sobre mí pero hay una fuente en mí que está brotando esa fuente tiene agua de vida eterna y él dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba y esa fuente no más tiene tiernos esa fuente nos mantiene a través de los problemas a través de la batalla a través de las luchas nos mantiene adorando a Dios nos mantiene bendiciendo a Dios y no podemos marchitarnos y Satán ha traído todo problema todo calor de desierto pero todavía estamos tiernos y amorosos porque en medio de este desierto Dios nos ha dado un oasis un oasis de agua que salta para la vida eterna aleluya entonces amigos míos quiero que se pongan los lentes de Malaquías 4 5 y vean de esta manera el Emilec vendió su tierra perdió su tierra en tiempo de adversidad esta tierra podría ser redimida por la familia de el Emilec al pagar el saldo porque esta tierra ahora tendría un precio después de 10 años el ocupante para redimirla tenía que pagar un precio el título había pasado ahora para cualquiera de los hijos el tío o un pariente cercano y cuando Noemí se vio sola y arruinada oyó que Dios estaba visitando Belén y que había abundancia y ella quiso venir y ahora vemos los cultos pasados que ella llamó a sus dos nueras y le dijo que se queden allí porque él se iba a la tierra y ya conocimos bien eso ¿verdad? pero Ruth dijo no me piden ni me ruegues que me vaya porque tu Dios será mi Dios y donde tú fueres yo iré y donde tú mueras yo moriré entonces ahora esta esta Noemí traía consigo de regreso a Belén a la casa del Dios bueno a la casa del Dios misericordioso ella traía de regreso a una mujer porque ahora Noemí no venía sola aunque cuando se fue se fue con su esposo y dos hijos ahora ella regresaba pero no regresaba sola ella venía con esta mujercita amén y traía consigo una herencia y esa herencia está representada en la iglesia joven amén en la iglesia amén actual porque la iglesia vieja está representada en la ley en la iglesia ortodosa pero en la iglesia joven es la gracia ve representa la gracia entonces ya no venía la ley sola porque ahora traía consigo la gracia amén y para que la gracia funcione usted tiene que haber fallado a la ley y ellos habían fallado y lo que necesitaba para ser restaurado era la gracia y noemí como decimos el dicho perdóneme internet amén ahí venía noemí con la cola en medio de las piernas amén ella venía como el perro con su colita ahí en medio de las piernas amén pero traía consigo la gracia de Dios y eso es lo que Dios quiere de un verdadero hijo de Dios ha fallado ha cometido error ha hecho una mala decisión lo que Dios quiere de un hijo de Dios que aplique esa gracia bendito sea el nombre del Señor yo le doy gracias a Dios de que gracias siempre ha orado conmigo porque aunque tengo falencia y aunque tengo falla gracias soberana gracia inmerecida siempre ha estado en nuestro medio que maravilloso es el Señor alabado sea Dios le damos gracias al Dios de los cielos ve usted ahora para poder redimir a la ley amén en el paquetito venía la gracia bendito Dios entonces notamos que existía un pariente más cercano y ahora quiero pasar un poquitito allí a la inspiración entonces quien es el otro pariente más cercano el mensaje bautismo del Espíritu Santo 1958 dice Dios sabía amén él creó a Lucifer y él sabía que él corrompería el mundo usted dice los ricos están corrompiendo el mundo la política no es Lucifer y Dios sabía que Lucifer iba a corromper el mundo dice oh nuestro Dios no es algún pequeño que es empujado a algún rinconcito dice pero él es Dios infinito quien jamás tuvo principio y no tendrá fin y él en él estaban sus atributos fíjate hermano joven en Dios estaba el atributo de salvador amén y en Dios estaba el atributo de sanador en Dios estaban todos los atributos y él tenía que expresarlos porque en Dios hay atributos pues entonces la única manera de Dios expresar los atributos era permitiendo amén que la raza caída se perdiera o sea quiero decir la raza de Dios se perdiera amén que los hombres se enfermaran que la mujer se enfermara para Dios echar a andar el atributo de sanador amén que usted estuviera perdido amén y fuera hallado porque el atributo de Dios era ser un salvador y para poderlo expresar él tenía que permitir que satanás el diablo corrompiera la tierra porque Dios es infinito pregunta y respuestas bendito sea el señor hablando de 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 Lucifer y leyendo en la escritura quiero que me acompañen ustedes también y perdamos un poquito tiempo leyendo la escritura pero para mí no es perdida de tiempo mire lo que dice la escritura y se le pasa en la Biblia a las mujeres también amén que es necesario que ellas lean amén para que despierten a esto precioso amén versículo 11 de Ezequiel 28 si me siguen a mí estaríamos leyendo bien pero si se adelanta usted estaría como un chivo amén pero dice así Ezequiel 28 11 vino a mi palabra del señor diciendo hijo de hombre o sea profeta levanta endesa sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el señor tú eras el sello de la perfección y mucha gente en el mensaje no sabe que Lucifer es el sello de la perfección porque mucha gente no tiene revelación de lo que dice la escritura dice tú eres el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura ¿usted cree que está hablando el rey de tiro? ese es un tiro que le tira el diablo amén tú que tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría acabado de hermosura en Edén dice en Edén en el huerto de Dios estuvisteis ¿usted cree que el diablo estuvo en el huerto del Edén? pero no vayan a confundir que la guerra no fue en el Edén la guerra fue en el cielo la gran batalla cuando Miguel y Susán que pelean contra el dragón y Susán que le hermano eso fue en el cielo pero él fue arrojado y en Edén estuvisteis bendito sea el Señor en el huerto de Dios estuviste y de toda piedra preciosa era tu vestidura muéstrame algún ser humano o algún ángel o alguna potestad que se vista de cornerina de topacio de jarpe de crisólito de berilo onice de zafiro carburco emmeralda y oro dice los primores de tus tambores y flauta estuvieron preparados para ti el día de la creación o sea cuando este fue creado hermano habían tambores habían arpa habían ángeles habían serafines habían querubines y todos lo vieron cuando él fue creado y no fue creado el diablito era el sello de la perfección era un alto mando era una gran una gran y buena gran persona los ángeles lo referenciaban todos lo referenciaban porque era lleno de hermosura estaba vestido de toda sabiduría de toda piedra preciosa de coronarina topacio jaspe crisolto berilo onizo y zafiro cambucos emmeralda y oro y los primores tambores y flauta estuvieron preparados para ti el día de tu creación tú querubín grande dice protector yo te puse en el santo monte de dios quien lo puso ahí dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas o sea que en color ambas el hermano andaba allí en medio de las piedras amén dice perfecto eras no dice el hermano que no era perfecto dice perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta hasta hermano como el hermano Juliano y tal el hermano es un precioso hermano hasta el hasta quiere decir que se le acabó entonces mire aquí lo que dice hasta que se halló en ti maldad dice porque se halló maldad en el mire lo que dice a causa de las multitudes de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad pecaste por lo que yo te eché del monte de dios y te arrojé de entre las piedras de fuego o querubín protector ayayay se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura sea te inflaste amén como sapo se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor ve la sabiduría la corrompió yo te arrojé yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré para que te miren a ti con la multitud de tus maldades con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban o te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser entonces si nos damos cuenta lucifer no era lo que usted piensa yo leía un hermano que decía que el diablo es un fanfarrón delante de los hijos de Dios y el hermano bragan dice que el diablo tiene más poder que cualquiera entre nosotros la única manera hermano Horacio no se lo olvide usted en que yo y usted venzamos al diablo es que estemos del lado del Dios bueno aleluya porque el Dios bueno nos protege no no vences tú hermano Alarcón por tu oración o por tu ayuno o por la sabiduría vencemos porque el está con nosotros bendito sea el nombre del Señor que tremendo aleluya aleluya dice como caíste o Lucifer ya no estoy en la biblia estoy en el mensaje ahora estoy en pregunta y respuesta dice caíste del cielo hijo de la mañana el profeta pone entre paréntesis un ser angélico del cielo no no lo mire como ese con cola larga y feo y los cachos no no hermosísimo como caíste y del cielo Lucifer hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que delimitabas la gente y tú que decías en tu corazón que derribabas la gente y dijiste subiré al cielo y en lo alto junto a la estrella de Dios alzaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del aquilón y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo así fíjese como no era una visión dice profeta seré semejante al altísimo como así que no era una visión así que ustedes no están viendo aquí una visión lucifer fue echado del cielo en el mensaje de cristo el misterio de dios revelado dice ahora lucifer entra y con su astucia rompe la unidad con dios cuando cae lucifer y está en edén entonces lucifer sabía que el único cromosoma no voy a decir cromosoma que el único gene que el único embrión que tenía amistad con la mujer era la simiente de la serpiente así que el vino entró en la serpiente y la serpiente neva y rompió la unidad con dios amén dios y los hombres quedaron separados el hombre vino a quedar alejado de la ciudadanía de dios y el lo hizo en el edén ahora el trabaja por medio de tentaciones amén dice profeta de poder y exaltación por medio del nicolaísmo por medio de hombres que no son de la tierra de gloria pues entonces lo exaltan a usted lo inflan con el bombín y usted piensa que es lo que le están diciendo pero usted tiene que tener el concepto de que sabe lo que usted es en su tierra y pues entonces le ponen palabras a la queña y le hacen contrataciones porque lucifer en el cielo sedujo a los ángeles allá no había pecado allá sólo estaba la sabiduría el conocimiento la hermosura y de todo lo que era pero satán comenzó a hacer contrataciones contrató ángeles y le ofreció a los ángeles un puesto en su reinado porque dijo yo haré un reino mejor que el de Miguel él haría un reinado una gobernación mejor que lo que tenía nuestro Dios y entonces él entró en rebelión haciendo la contratación y cuando llevaba voy a decirlo yo de mi lengua cuando ya uno es treinta dijo no conviene pararme todavía porque somos menos entonces comenzó a trabajar y cuando llevaba cincuenta dijo cincuenta con cincuenta no, no mejor que no y empezó a hacer más contratación y cuando llevaba sesenta y dijo ya estoy casi para rebelarme pero dijo me faltan esos lugares que están por allí y entonces fue por allá y contrató otros ángeles más y llegó al seis coma seis por ciento seis coma seis coma seis por ciento seis 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 y dijo ahora los paramos contra el tres coma tres coma tres y entonces cuando se pararon contra el tres coma tres coma tres pues entonces se paró Miguel así caló la espada y se pararon los ángeles amén que estaban con Miguel y pelearon contra Lucifer y contra los ángeles y fueron pateados a la tierra bendito sea el señor entonces fíjate tus espíritus seductores vienen ahora a usted y le traen poder aceptación y le dicen bueno hermano Duba tú podrías llegar a ser un buen obispo oye te predicas bonito no y tú mi hermano Kendrick usted podría ser un gran pastor y comienza a inflarlo porque comienza a contratarlo porque el único espíritu que tiene es que usted se revele y dice profeta si tú te quedas con nosotros podrías llegar a ser un obispo y pudieras llegar a ser un previsterio y de un gran distrito ve que está haciendo contrataciones el mismo espíritu que estuvo allá lo está desarrollando acá contrataciones a la gente de Dios para llevarlo a una rebelión con Dios de neumología amén el profeta de Dios dice en 1955 espíritus seductores saliendo demonios bajo disfraces esos demonios tocan la guitarra esos demonios cantan coritos esos demonios hacen muchas cosas pero hermano con el fin de apartarlo a usted de lo correcto bendito sea Dios con el fin de sacarlo de la palabra entonces espíritus demonios espíritus seductores saliendo bajo disfraces demonios disfrazados y miren estamos en los últimos días porque estamos en el tiempo del fin y el mundo está casi listo para llegar a la cabeza dice como un furúnculo como un furúnculo doloroso en alguna parte se va a reventar uno de estos días y la infección del furúnculo va a salir dice ya ha llegado a ser asqueroso no hay plomada que pueda sanarlo perdón no hay pomada amén que pueda sanarlo han han rechazado el suero han rechazado el tratamiento por ejemplo tomen por ejemplo un furúnculo creciendo allí y si ustedes no toman penicilina o algo para eliminarlo o alguna otra cosa solo seguirá creciendo hasta que reviente y si ustedes no toman la penicilina o alguna cosa eso va a reventar oh dios mío mensaje el dios de esta edad perversa primero agosto 1965 el pecado nunca comenzó en el edén no comenzó en el huerto el edén comenzó en el cielo cuando lucifer el hijo de la mañana se saltó a sí mismo en la belleza y quería un reino más hermoso que el de Miguel él pensaba que dios moraba en la belleza ve y lo primero que quiero que sepan todos ustedes los que están aquí y los que me escuchan por internet y que están atentos al desarrollo del nombre o o al desarrollo de este que podía redimir yo quiero que ustedes sepan que para mí para Carlos Cañete para la iglesia Cerro Navia no existen ángeles ni serafines ni querubines ni algún hombre debajo del mar o en la tierra o en el cielo que sea digno de abrir el libro no hay ni uno digno de abrir el libro solamente el cordero inmolado él es el único digno de abrir el libro bendito sea el señor no hay nadie más digno ni ángeles amén solamente el cordero de dios el cual es jesucristo el hijo de dios pero yo creo que la biblia habla que existe otro pariente más cercano y aquí es donde te pelo cable que si él podía redimir y este hombre este ser era más cercano que jesús vamos a decirlo en el término bíblico este hombre este pariente era más cercano que vos y vos no podía redimir porque la ley de redención amén el único que podía redimir una herencia era un pariente cercano y quiero decirte una cosa escúchame bien dios estaba en los cielos y nosotros en esta tierra y nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de dios dios no tenía cercanía con nosotros por cuanto él había dado una orden y todos estaban destituidos y para poder tener cercanía escúcheme para poder tener jesús cercanía el dios de los cielos se hizo carne mientras mientras mi hermano mi hermano mientras él era dios no tenía cercanía con el hombre pero como hermano carlos si yo sé que nosotros estábamos en la mente de dios pero fuimos separados no estoy hablando del germen simiente ya vamos a hablar de ese los hombres los seres humanos bendito sea el señor ninguno tenía cercanía con jesús quiero decir con dios porque el único que podía redimir la herencia era uno que fuera cercano al pariente eso lo dice el libro de Ruth y Ruth lo explica hermosamente él tenía que ser un pariente y pregunte respuesta 392 el profeta dice así que dios tuvo que llegar dios no jesús dios tuvo que llegar a ser hombre y cuando llegó a ser hombre dios se llamó jesús emmanuel que era dios con nosotros me escuchaste bien dios con nosotros entonces él él se hizo carne amén se hizo un hombre para llegar a ser un pariente amén con dios escúchame así que dios tuvo que llegar a ser pariente con el hombre para que el hombre pudiera llegar a ser un pariente con dios ven ahora el hombre cuando nace tiene un espíritu en él hace poquito nació un hombre en la casa de 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 hombre verdad y él tiene un espíritu ahí es un bebé llora necesita agua necesita alimento necesita sacarle el excremento necesita alimentarlo no le enseñe nada bueno y nada malo solito va a hacer lo malo eso es lo que dice el profeta no le enseña usted lo malo a lo ver no tiene que enseñarle a hacer lo malo solito lo hace porque hay un espíritu en él hay un espíritu en él y él no es el espíritu de dios hay un espíritu en él dice y es palabra del profeta el espíritu de su naturaleza es un espíritu del mundo y dice el profeta y lo puse con rojo aquí es un espíritu del dios de corta de este mundo ve todos los humanos tienen el espíritu del dios de este mundo y el dios de este mundo es satanás el dios de este mundo es el diablo y todos los seres humanos dice el profeta tienen el espíritu del dios de este mundo dice el hombre es un hijo de adán 395 dice párrafo 395 el hombre cuando nace nace con el espíritu en él el espíritu del dios de este mundo ahí mismo a entrito cercano amén esa es la razón escúchame yo sé que tú con los mosquitos tragas camello la única manera de que él pueda ser cercano a dios que nazca de nuevo el nuevo nacimiento le quita la maldición del primero porque por el primer nacimiento venimos adentro con el espíritu del dios de este mundo al ladito a entrito no morano por allá oh satán moralejo no no allá adentrito ve dice el profeta entonces en este párrafo esa es la razón por la cual el hombre tiene que nacer otra vez él viene por padre y por madre por medio de exceso y absolutamente no puede vivir dice eternamente él no puede vivir así que tiene que nacer otra vez y dios tuvo que poner los medios para que el hombre pudiera nacer otra vez el profeta dice el hombre no puede redimirse a sí mismo el hombre estaba sin esperanza sin dios sin cristo en el mundo estaba perdido estaba acabado no había nada que pudiera salvarse a sí mismo y aunque fuera sumo sacerdote y si era un obispo y si era un papa lo que hubiera sido es tan culpable como cualquier hombre párrafo 3 96 así que se necesitaba uno que fuera sin culpa y el único que no era culpable dice era dios mismo porque dios mismo no era culpable y escucha esto sé que te pelará los cables de tu mente porque tenemos una mente de pajarito dios mismo no podía salvar al hombre no podía salvarlo me viste lo que dije por eso que tenía que descender hacerse carne venir a ser hombre para ser un pariente y el vino en la forma de cristo como cuando un padre ve a su hijo perdido el bajó para redimirlo y se hizo carne y se hizo carne para llegar a ser un pariente cercano porque mientras no fuera carne el no sabía mi dolor el no sabía mis problemas el no sabía mi batalla pero el vino a la tierra y padeció por todo y en todo y el conoce el sufrimiento de una mujer conoce el sufrimiento de un hombre porque el vino a ser cercano a nosotros dice hermano Carlos el señor no sabe mis problemas todos lo saben mi hermano el conoce todos tus padecimientos el conoce todos tus padecimientos no cree que voy a estar mucho más solo que quiero terminar esto con más fuerza sé como dije esto te va a pelar los cables Dios mismo no podía salvarlo me oíste para poder salvarlo Dios tenía que hacerse carne y el vino en la forma de Cristo el se hizo carne para llegar a ser un pariente cercano al hombre porque vos dijo que había otro pariente más cercano más cercano que él amén vos sabía que existía otro más cercano porque usted cuando nace nace con el espíritu de ese y ese es más cercano de manera que él se hizo pecado pero sin pecado para ser semejante a todo viejo hombre él se hizo pecado pero sin pecado para ser semejante a todos los hombres o a todo viejo el hombre es un pecador y por ser pecador será castigado eternamente pero si recibe vida eterna él no puede ser castigado y la única manera que no será castigado es número uno recibiendo redención por su sangre número dos redención por poder y número tres redención en plenitud de gozo y eso viene por Zoe viene por la mera vida de Dios en mi silencio sin la cita todavía yo hablaba en internet dejando caer esto y un precioso amigo mío que lo digo con mucho respeto amén y que no entre en controversia con él ahí por medio de la internet porque le respeto y le amo un amigo mío dijo que el pariente cercano era Dios y dijo que no 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 que Dios tenga una dualidad dice no no dice pero creo que Dios creó a Jesús en pariente cercano él dijo eso pero eso es dualidad pura Jesús no es otro créanme Jesús no es otro Dios Jesús es Dios hecho carne el mismo Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito ese hijo unigénito el primogénito de toda creación era el logo era el verbo era la palabra y esa palabra se hizo carne el otro decía no hay nadie más cercano a Dios aunque tenemos alguna escritura de uno que era hermoso que estaba vestido en piedra pero yo no voy a poner cercano a Dios solamente voy a decir hermano precioso no tenía compresión de lectura porque el pariente más cercano que podía redimir no era cercano a Dios no no es cercano a Dios no 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 es cercano al hombre él era Ruth ahí estaba Ruth le dijo quédate allí descansa estate tranquila amén porque hay otro pariente más cercano que yo era otro más cercano que él y dijo si él redime que te derrima que te redima y usted dice pero Dios ahí habría perdido yo ya te hablé de lo que era restauración del nombre jamás lo iba a perder pero ese no podía redimir porque el único que redime es el cordero pero el cordero está diciendo Boa está diciendo que hay otro pariente más cercano amén en otras palabras viniste con él andaba ahí con él y vivía ahí con él es más cercano a ti no no más cercano a Dios más cercano a Ruth como el pariente se hizo carne para ser cercano a ella a ser semejante en los padecimientos dolores así el otro era cercano cercanito y voy a seguir sin darle la cita todavía dice no cercano a Dios no 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 es cercano al hombre el hombre por naturaleza es pecador o me va a decir que no pecador por naturaleza y el satanás es pecador el hombre vino al mundo hablando mentira y satanás es el padre de la mentira la humanidad no puede ser amiga de Dios y no puede sujetarse el hombre es carnal amén ese hombre carnal es más cercano a Dios fíjese los religiosos estoy hablando del hombre carnal porque siento que tu espíritu está hablando de nacido el nacido es redimido por la sangre del cordero pero cuando se es carnal cuando se es humano usted viene con el espíritu el Dios de este mundo y él está ahí cuando el hombre carnal es más cercano a satanás que a Dios fíjese los religiosos sin Dios son divisionalistas sin Dios son nicolaístas satán es sagaz sin Dios tenemos todas las características de satanás porque cuando nacemos venimos a este mundo con el espíritu del Dios de este siglo sin redención somos más cercanos a satán porque solamente el nacido de Dios es diferente a las características de satanás satanás era uno más cercano a nosotros de lo que Cristo era por razón de nuestros pecados y satán no podía redimir por su egoísmo por su ambición amén y porque él no podía crearse un cuerpo él no podía porque no es creador y el único que puede redimir es el Señor Jesucristo pero un hombre no redimido tiene a satanás en su vida satanás lo gobierna le dice miente y miente el roba y roba ¿por qué? porque es gobernado por el diablo la única manera de escaparnos de la cara del diablo es ser nacido de nuevo entonces sin redención somos más cercanos a satán amén porque el nacido de Dios es diferente a las características del diablo amén ahora somos más cercanos al diablo por razón de nuestro pecado y satán no podía redimir por el egoísmo por la ambición y porque él no quería dañar su herencia y otra razón es que pecado no puede hacerse pecado y satán era pecado y el para deimir tenía que ser inocente un cordero inocente un cordero sin tacha un cordero sin pecado y el Señor Jesucristo o el Señor Jesús se hizo pecado no teniendo pecado para ser pariente cercano y para ser un redentor aleluya entonces Jesucristo se hizo pecado no siendo pecado y nosotros debemos darle gracias a Dios de que tenemos un Dios hermano que se hizo carne que vino a ser un pariente cercano para que nosotros llegásemos a ser un pariente cercano de él y gracias a eso recibimos redención de regreso a casa otra vez darle un aplauso a Dios en el próximo culto seguimos en el próximo culto seguimos se siente feliz está contento ah